Top 6 Meghan y el príncipe Harry desairan a la reina Isabel II y rechazan invitación a fiesta. Hola, les comento que el príncipe Harry y Meghan Markle, la pareja más controversial del momento, nuevamente da de qué hablar, ya que declinaron una importante invitación real, lo cual desagradó a la reina Isabel II. Tras la salida de la pareja de la realeza británica, la polémica aumentó debido a que se dio a conocer que Meghan Markle y el príncipe Harry, nieto de la reina, rechazaron la invitación a la fiesta de cumpleaños 60 del príncipe Andrés, el hijo de la reina Isabel II, este 19 de febrero, lo cual desairó a la monarca. Un infiltrado me dijo que es un secreto a voces que rechazaron la invitación y que no es muy agradable para la reina, ya que, digan lo que digan y se piense, él todavía es su nieto y ella quería que su familia cercana estuviera a su lado, reveló un informante. Trascendió que la pareja decidió rechazar la invitación debido a que tienen compromisos agendados, aunque planean enviar un presente o una tarjeta. Se dio a conocer que la monarca quería realizar una fiesta grande para celebrar a su hijo, sin embargo, prefirió una reunión familiar discreta en la cual habrá una cena. Sin embargo, los detalles aún son inciertos, ya que a su vez, el príncipe Andrés enfrenta escándalos sexuales. Volviendo a Meghan y Harry, recientemente salieron a la luz fotografías de la expareja real, quienes realizaron un viaje de negocios a Estados Unidos, donde asistieron a un evento privado de la empresa financiera JP Morgan, donde dieron una conferencia por la cual se rumora que cobraron un millón de dólares. Tras esta conferencia, a la cual asistieron banqueros y celebridades, la pareja fue a cenar con Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez a un lujoso restaurante. Meghan Markle y el príncipe Harry también acudieron al campus de la Universidad de Stanford, en California, para dar una charla sobre cómo poner en marcha su propia fundación de caridad. La pareja volvió a Canadá, donde decidieron establecerse con su hijo Archie, y donde gozan de una imagen positiva a diferencia del Reino Unido. En las fotos de su regreso a Canadá, ambos aparecen descendiendo de un avión comercial, vestidos con ropa informal y cargando sus propias maletas, pero acompañados en todo momento de sus guardaespaldas. Y aunque la pareja rechazó ir al cumpleaños del príncipe Andrés, se reveló que la reina Isabel solicitó que se presenten el 9 de marzo en el Día de la Mancomunidad de Naciones. Además, están invitados a la boda de la princesa Beatriz el próximo mes de mayo, aunque aún no se sabe si asistirán o no. Y bien, ¿qué te parecen las decisiones del príncipe Harry y Meghan Markle? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!